Bienvenidos a nuestro informativo semanal donde como ya sabes semana a semana le ponemos al día sobre lo que va sucediendo en nuestra iglesia católica. Hoy es domingo 4 de mayo de 2014 y comenzamos con nuestros titulares. La Santa Sede ha enviado un alegato a la ONU defendiéndose de las acusaciones de no cuidar a los niños confiados a su custodia. Esta semana el Papa Francisco se ha reunido con el Consejo de Ocho Cardenales para seguir estudiando la reforma de la Curia Romana y del Banco Vaticano. La Congregación para el Culto Divino ha enviado una encuesta a todas las diócesis para conocer el estado actual de la música sacra, sobre todo aquellas que se utilizan en los actos litúrgicos. El Papa Francisco ha creado una comisión de tres cardenales para solucionar el enfrentamiento entre la Universidad Católica de Lima y el Cardenal Cipriani, arzobispo de esa ciudad. Los cristianos están siendo objetos de amenazas y ataques en Israel por los grupos hebreos fundamentalistas, pues así lo dicen las autoridades cristianas de ese país. El Vaticano se ha defendido a través de su representante ante las Naciones Unidas de las acusaciones que la ONU hizo de no cuidar o de no defender a los niños afectados por la pederastia por parte del clero. Entre las acusaciones que hacía la ONU figuraba ésta. Los funcionarios del Vaticano continúan insistiendo en la falsa distinción de que la Santa Sede es sólo competente sobre el estado de la ciudad del Vaticano y no sobre toda la Iglesia Católica y sus instituciones. Ante esta acusación, la Iglesia responde. La responsabilidad de la Santa Sede se ejercita de dos formas. La primera es a través de la competencia exclusiva jurídico-legal que la Santa Sede tiene sobre el territorio del estado de la ciudad del Vaticano y que es ejercida como cualquier otro gobierno. El segundo modo de ejercitar su competencia es de carácter espiritual, con una forma de autoridad que se basa en la adhesión voluntaria de los fieles a los principios de la fe católica. Esto significa que aquel que forma parte de la Iglesia Católica en los casos de responsabilidades penales por actos prohibidos está sometido a la jurisdicción de las respectivas autoridades civiles. La Santa Sede respeta la soberanía de las otras naciones, no considerando a los que están libremente asociados espiritualmente con la Iglesia como ciudadanos del Vaticano y por lo tanto sometidos a la jurisdicción de dicho estado. Otra afirmación de la ONU dice La Iglesia Católica, a la que se adhieren más de mil millones de personas, es una institución en la cual el poder está sustancialmente incontrolado. Su estructura hace a los niños que acuden a diversas instituciones que le pertenecen vulnerables ante aquellos que quieren perpetrar y esconder crímenes sexuales contra los mejores, por lo que favorece su tortura y otros actos criminales prohibidos. A esto la Iglesia responde, Ante todo, el poder de la Santa Sede está bien regulado tanto en el aspecto legal del Estado de la Ciudad del Vaticano como en el espiritual para todos los files del mundo, a través del Código de Derecho Canónico, como se puede constatar analizando los datos suministrados por la Congregación para la Doctrina de la Fe, las medidas legales tomadas por la Santa Sede, tanto para el Estado de la Ciudad del Vaticano, como a nivel de consejos y directivas morales para la actuación de las conferencias episcopales y de los obispos individuales. Han producido resultados concretos. Se han disminuido radicalmente los casos de pedofilia. Sería útil que otras instituciones o gobiernos pudieran publicar sus estadísticas. Otra durísima acusación de la ONU. La estructura jerárquica de la Iglesia, dominada por hombres, es arcaica y promueve el abuso de menores. Centenares de miles de niños han sufrido abusos, pero la Iglesia Católica no ha hecho nada para instituir una serie de controles. Respuesta de la Iglesia. Los abusos a menores son una plaga mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, unos 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años fueron víctimas de episodios de violencia sexual solo en 2002. Gran parte de estas violaciones tienen lugar en el seno de las familias. Por lo tanto, los datos permanecen en la sombra. Estos abusos son perpetrados por personas que pertenecen a todos los niveles sociales, incluidos empleados públicos y civiles, como profesores y trabajadores sociales, magistrados y legisladores, e incluso representantes religiosos. En la respuesta a esta pregunta, el Vaticano añade, por otro lado, el intento de atacar a la Santa Sede, asumiendo que la estructura jerárquica de la Iglesia crea un cierto tipo de protección para el clero abusador, es absurdamente ilógica e intelectualmente deshonesta. Entre todas las profesiones, el clero católico tiene el porcentaje más bajo de sujetos que llevan a cabo abusos sexuales sobre menores. En este momento, cada sacerdote católico está sometido a un gran control y bajo el microscopio de la sospecha. Esta semana, el Papa Francisco ha celebrado una reunión con el grupo de cardenales que le asesora, entre otras cosas, para revisar la reforma de la Curia Romana y el IOR, el Banco Vaticano. El Consejo de Cardenales comenzó el lunes 28 de abril las reuniones de su cuarto encuentro. El Santo Padre participó durante la mayor parte del tiempo, a menos que tuviera otros compromisos de particular importancia, como la audiencia a los Reyes de España el lunes por la mañana, la del Presidente del Paraguay el martes y la Audiencia General del miércoles. Además de los ocho cardenales, miembros del Consejo, también participa regularmente a las reuniones el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, por lo que el grupo ya está formado habitualmente por nueve cardenales y no por ocho. El lunes por la tarde, el Consejo escuchó un informe del profesor Zara, presidente de la Pontificia Comisión, referente de estudio y guía para los asuntos económicos y administrativos de la Santa Sede, sobre algunos sectores de las actividades analizadas por dicha comisión. El Consejo de Cardenales prevé una nueva reunión que esta vez durará cuatro días, en el mes de julio, uno a cuatro de julio. El trabajo por hacer todavía es mucho, por lo que no debe esperar que finalice este año, sino el próximo. Si en los precedentes reuniones el Consejo examinó las congregaciones de la Curia Romana, ahora ha hecho lo propio con los pontificios consejos, comenzando con consideraciones generales y más tarde, uno por uno. Es previsible que durante este encuentro se complete un primer análisis de la situación de los pontificios consejos. La Congregación para el Culto Divino y el Pontificio Consejo para la Cultura han enviado a todas las conferencias episcopales un cuestionario para revisar el estado actual de la música sacra. Además de las conferencias episcopales, el documento también está dirigido a los institutos religiosos y a las facultades de teología y también puede ser consultado por los fieles. Es accesible a todos en la página web del Pontificio Consejo para la Cultura. Según informó en un comunicado, el Dicasterio Vaticano, a 50 años del Vaticano II, este estudio que abarca todos los aspectos de la música sagrada, liturgia, la formación, actividad pastoral, conciertos. Busca reflexionar sobre los avances en el campo de la música y el deseo de ofrecer una contribución al Ministerio de Músicos para la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Entre otras cosas, se pregunta si se usa el canto gregoriano en la misa y si se cantan composiciones preconciliares. También se quiere saber si los cantos se adaptan a los tiempos litúrgicos, así como a quienes se consideran a los compositores de música sacra más destacados de los últimos 50 años. Entre las preguntas, las hay dedicadas al tipo de instrumentos que se usan y a la existencia de un reglamento aprobado por el Obispo Local para los Coros. El Papa Francisco ha decidido crear una comisión de cardenales que analice a fondo la situación o el problema de la Universidad Rebelde del Perú, institución católica y pontificia, pero que pesa sobre ella un decreto vaticano que le prohíbe utilizar ambos términos. Ese grupo de trabajo, compuesto por tres cardenales, buscará una solución definitiva a la disputa abierta por la legítima autoridad eclesiástica sobre esta casa de estudios. La comisión está compuesta por los arzobispos de Escom Budapest, Peter Erdó, de Quebec, Gerald Ciprien Lacroix y de Santiago de Chile, Ricardo Ezzati Andrello. Actualmente, la institución peruana vive una realidad paradójica. Sus directivos sostienen que continúa manteniendo su condición de católica, pero desde julio de 2012, un decreto papal le prohíbe utilizar públicamente sus títulos de pontificia y católica, una sanción aplicada por la constante negativa de la Asamblea Universitaria a modificar los propios estatutos para adherir a la Constitución Apostólica Ex Cor d'Ecclesiae, el documento que rige a todas las universidades de la Iglesia. Desde diciembre de ese mismo año y como consecuencia del decreto, en el claustro ningún profesor está habilitado a impartir lecciones oficiales de teología católica. Una determinación del gran canciller y arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, cuya autoridad no es reconocida ni por el rector ni por el resto de las autoridades. Al mismo tiempo, existe un contencioso judicial abierto entre la Arquidiócesis de Lima y la Universidad por la interpretación del testamento de don José de la Riva Agüero, el más grande benefactor de la universidad. El documento data de 1938 y ha sido objeto de diversas causas en los tribunales peruanos, con sonadas derrotas para institución, dos veces en el Poder Judicial y la última y definitiva en el Tribunal Constitucional. Por lo pronto, no se informó cuándo comenzará a trabajar ni qué metodología aplicará la comisión. Tampoco se aclaró si la misma tendrá facultades para abordar también la disputa por la herencia de Riva Agüero, que incluye los terrenos donde se encuentra ahora el campus central de la universidad, pero también otras tierras en las cuales se han desarrollado millonarios negocios inmobiliarios. El domingo pasado, en Galilea, se registró una oleada de violencia anticristiana y vandalismos por parte de hebreos fundamentalistas. La denuncia es del patriarcado latino de Jerusalén que condenaron con gran preocupación los hechos que sucedieron en un día tan significativo para la Iglesia universal y local debido a la canonización de los dos papas y a un mes de la visita del Papa Francisco a Tierra Santa. Los ordinarios católicos de la Tierra Santa también indicaron en la nota los hechos empezando por el que sucedió en el lugar santo de Tabgá, en el lago Tiberiades, custodiados por los padres benedictinos, obra de una docena de jóvenes de entre 13 y 15 años, vestidos como los hebreos ortodoxos y provenientes de la fuente de Job. Otro de los hechos fue la carta de amenaza que recibió el vicariato patriarcal de Nazaret, firmada por un rabino de la zona que después fue arrestado por la policía. Y para concluir, el asalto en contra de la Iglesia ortodosa de Al-Basá en el noroeste de Israel durante un bautismo. Los cristianos de Galilea, indica la nota, con la asamblea de los ordinarios profundamente indignados por los hechos, piden con fuerza a las autoridades civiles y a las fuerzas de policía que reaccionen con prontitud arrestando a los responsables. Y ahora, el padre Santiago Martín con nuestro comentario editorial correspondiente a esta semana. Esta vez, nos comenta sobre la respuesta del Vaticano para defenderse ante las durísimas acusaciones de las Naciones Unidas. Cuando en el pasado mes de febrero se supo que una de las comisiones de los organismos de la ONU había acusado a la Iglesia Católica de colaborar, no solo permitir, sino incluso colaborar con los pederastas, por supuesto, con algunos sacerdotes que habían cometido ese terrible pecado y ese horrible crimen, el mundo entero y no solamente la Iglesia, sino los hombres de buena voluntad se llevaron las manos a la cabeza alarmados. ¿Cómo era posible que la ONU hubiera descendido tan bajo acusando con esas falsas mentiras a la Iglesia Católica, una de las instituciones más prestigiosas en el mundo y que más han hecho y hacen por la infancia y por la juventud. Pero ahora el Vaticano, después de un tiempo, va a presentar las respuestas a dichas acusaciones. Lo va a hacer esta semana en el marco de otra de estos organismos que dependen de la ONU que está relacionado con la lucha contra la tortuna. Y al hacer públicas las respuestas se ha visto con detalle cuáles eran las acusaciones. El Vaticano hace muy bien en defenderse, da argumentos que son convincentes pero resulta casi ofensivo tener que defenderse de cosas así. Por ejemplo, la ONU dice tranquilamente y sin aportar ningún tipo de prueba que la Iglesia Católica es responsable, dice literalmente, de cientos de miles de violaciones de niños. De cientos de miles. No aporta ninguna prueba. Lanza una cifra tan espelunante como esa. Cientos de miles. Añade además que tiene una organización anacrónica y que esa organización es colaboradora, es decir, que es no solo permisiva, sino que favorece la organización de la Iglesia la violación de menores. Es algo tan incomprensible que se puedan lanzar esas acusaciones que, repito, resulta ofensivo tener que defenderse de ellas. Por supuesto que el Vaticano aporta sus argumentos que desmontan completamente las acusaciones. Entre otras cosas, no solamente dice lo que ha hecho, sino que la Iglesia católica tiene un poder como un Estado soberano dentro de la ciudad del Vaticano y tiene un poder moral sobre el resto de los católicos del mundo, que ha establecido las normas que están contenidas en el Código de Derecho Canónico para que esos crímenes horrendos de la pederastia no se produzcan y si se producen sean castigados, pero que son los respectivos estados los que tienen que perseguir a los criminales según sus propias leyes. La Iglesia católica no puede perseguir a un señor que es de Estados Unidos y meterle en la cárcel porque no tiene en Estados Unidos ningún tipo de jurisdicción legal. Más aún, anima a los estados a que persigan esos crímenes. Pero también dice nosotros hemos hecho un ejercicio de transparencia. ¿Dónde está ese ejercicio de transparencia por parte de los respectivos gobiernos? No es verdad que la inmensa mayoría de los delitos de pederastia proceden y se tienen lugar dentro de las familias y no es verdad y aporta datos a la Iglesia que, aunque es una tragedia que haya uno, pero que dentro de los sacerdotes el número de pederastas es muchísimo menor que en proporción que dentro de cualquiera otra de las profesiones. Es decir, la Iglesia se tiene que defender, no queda más remedio, pero resulta ofensivo defenderse. La ONU hace ya mucho tiempo que dejó de ser inútil para convertirse en dañina. ¿Qué está haciendo la ONU para resolver la crisis de Siria o la de Ucrania o la situación terrible que se vive en Venezuela? ¿Qué está haciendo la ONU cuando hay un problema real en tantos sitios del mundo y demuestra únicamente que lo que sirve es para estar a las órdenes de los que tienen el poder y tienen el dinero? Cuando la ONU no es capaz de llevar adelante el objetivo por el que nació, repito, no solamente es inútil sino dañina, porque lo que sí que hace es promover un nuevo orden mundial basado en una ideología no solamente atea sino laicista que se encuentra con la Iglesia como su principal enemigo que se resiste a entrar en ese nuevo orden mundial y esta es la explicación de los ataques a la Iglesia. Se ataca a la Iglesia porque la Iglesia no cede y se aprovecha y es terrible que haya existido pero se aprovecha la existencia del pecado y delito de la pederastia entre algunos saberdotes para hacerle a la Iglesia todo el daño posible. Decir que la Iglesia es culpable de cientos de miles de abusos de niños es algo que no tiene ningún tipo de explicación ningún tipo de justificación con los datos en la mano. Yo creo que a estas alturas el Vaticano además de defenderse quizá tendría que plantearse dejar de ser un observador permanente ante las Naciones Unidas porque esa institución tan desacreditada esa institución recibe de la Iglesia una cierta cobertura moral con su presencia. Esto ha sido una gota que ha desbordado un vaso. La Iglesia tiene que plantearse si merece la pena estar en un foro donde no solamente no se hace nada para resolver los verdaderos problemas sino que se la acusa con total impunidad dañando su imagen. Recemos como siempre por la Iglesia. Hasta la semana que viene si Dios quiere. católicosonline.org Esa es nuestra página web de noticias y apologética para que usted se ponga al día de todo lo que va sucediendo en nuestra Iglesia católica. Yo por mi parte le pongo punto final a este noticiario y nos vemos la próxima semana. Que sigamos disfrutando de la alegría pascual que Jesús nos ha regalado para siempre. Hasta la semana que viene si Dios quiere.